Ahora sí, comparto la pantalla, y recuerden que nosotros estábamos viendo aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, yo les dije que tratamiento lo estamos viendo antes del tema aguas residuales, que lo van a empezar a ver después del parcial promocional, a partir del segundo bimestre de la asignatura. Que estos teóricos complementan todo lo que vean en las clases de seminario. El primer teórico que tengamos en el primer bimestre, donde ya empiezan ustedes con aguas residuales, posiblemente yo haga un pequeño repaso mínimo para que vean qué es lo importante, pero vamos a terminar de desarrollar el tema. Habíamos llegado, habíamos visto, ¿se acuerdan? Tratamiento primario, tratamiento secundario, y de tratamiento secundario para aguas residuales, habíamos llegado hasta el tratamiento anaerobio, los reactores de biomasa suspendida, digestores anaerobios. Habíamos llegado aquí con un esquema que ustedes también lo tienen, en la guía complementaria. Yo les había comentado que es un tratamiento, todo tratamiento secundario es un tratamiento biológico, ¿no es cierto? Este es, este y las lagunas anaerobias son los únicos dos tratamientos que son netamente anaerobios, dentro de los que vemos en este curso. Bien, habíamos dicho que el digestor anaerobio es un reactor, un reactor cerrado, herméticamente cerrado, porque lo que quiero es que predominen los microorganismos anaerobios para tener un beneficio. O sea, yo invierto en el diseño, en la, digamos, no construcción, sino en la implementación de este tipo de reactores, para obtener un beneficio. El beneficio sería obtener un biogás. ¿Qué es el biogás? ¿Saben lo que es el biogás? ¿A qué se le llama? ¿A qué se le denomina biogás? ¿Ese producto de qué cosa? ¿Qué es el biogás? ¿Qué es un combustible? Es el metano, ¿cierto? Entonces sabemos que hay determinados microorganismos que en condiciones anaerobias producen metano. Entonces lo que se trata en este tipo de digestores es fomentar, optimizar, digamos, las condiciones para que predominen bacterias, microorganismos y sobre todo bacterias, que produzcan anaeróbicamente el metano. Es el único método de tratamiento de los que vemos en este curso. Primero, anaerobio estricto, porque estoy utilizando un reactor herméticamente cerrado, esto está herméticamente cerrado, donde tengo que regular las condiciones ambientales necesarias para que los microorganismos, las bacterias, digamos, las bacterias que son las metanogénicas, que son las que producen metano, prevalezcan y haya una inversión, un costo-beneficio. Yo invierto, o sea, la empresa invierte en estos digestores, pero hay un beneficio. Bien, fíjense, y quiero que esto les quede bien marcado, todos los otros métodos de tratamiento que vimos, secundarios, primarios, están a la intemperie, no regulo ni temperatura. Los microorganismos que se usan son los microorganismos autóctonos, autóctonos, autóctonos a qué me refiero, a que están en las propias aguas residuales, ya sea de origen cloacal, industrial, agrícola, o en el mismo suelo, si está en contacto con el suelo. Yo no agrego ningún tipo de microorganismo, son plantas, son plantas de tratamiento que están a la intemperie, que se aplican tanto en lugares fríos, como en lugares templados, como en lugares cálidos. A ver, creo que tengo personas en espera, a ver si las puedo ver. Esperen un poquitito. Así, admito. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta acá? Sí, sí, perfecto. ¿Se entiende esto? Bueno, muy bien. Bien, entonces, este es el único, espero que estoy admitiendo, que va medio lento. Perfecto. Bien, entonces, estamos viendo, ¿sí? El reactor de biomasa suspendido. Entonces, acá tenemos el esquema. El esquema, ¿sí? Estos digestores requieren, entonces, calentamiento, una calefacción. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Ninguno de los otros tratamientos que vimos, los microorganismos biológicos, ¿no? Donde son procesos unitarios, porque se pone en juego un agente biológico, que son los microorganismos, requieren ni temperatura, ni nutrientes, nada. Esa es la intemperie, a temperatura ambiente, y actuarán microorganismos, cicrófilos, mesófilos, dependiendo de dónde está instalada la planta. ¿Sí? Si está instalada en el sur de nuestro país, actuarán más en zonas frías, actuarán más microorganismos o bacterias cicrófilos, mientras que en otros lugares más templados, como en Buenos Aires, por ejemplo, actuarán más, o en Tucumán, actuarán más los microorganismos autóctonos, mesófilos. Sí, pero yo no modifico nada. Bueno, acá tampoco modifico, pero fomento la degradación anaeróbica de la materia orgánica, para que prevalezcan determinados microorganismos que son los que producen el metano. Entonces, esto es importante que lo tengan en claro, porque en un examen yo les puedo preguntar, bueno, a ver, algún método de tratamiento secundario, anaeróbio. Sí, típicamente anaeróbio es el digestor anaeróbio. Bien. ¿Por qué es esto? Fíjense. O sea, yo lo que pretendo es degradar materia orgánica. En general se aplican los digestores cuando tengo que depurar, tengo que eliminar del efluente materia orgánica que está en alta carga orgánica. O sea, que tengo mucha materia orgánica en ese efluente. Como efluentes agrícolas, efluentes que provienen de industrias de chacinado, con mucha alta materia orgánica. En general es esto. Muchas veces estos digestores se usan incluso para el tratamiento de los sólidos que quedan después de un tratamiento preliminar o primario. Pero en general es para efluentes de tambos, efluentes agrícolas, efluentes que vienen de industrias de chacinado, donde hay alta carga orgánica. Bien. Fíjense. La materia orgánica, que en realidad voy a tener polímeros, van a empezar a actuar naturalmente. Yo no agrego microorganismos. Son microorganismos que existen en las mismas aguas residuales, van a comenzar a actuar las bacterias hidrolíticas. Y hacen que esos polímeros sean degradados y se obtengan monómeros. Después, comienzan a actuar naturalmente las bacterias que son fermentativas, que pueden degradar esos monómeros y llevarlo hasta acetato, o puedo tener productos de ese metabolismo de los monómeros que son propionato, butirato, sucinato, alcoholes. O llevarlo, y esto sería lo ideal, a dióxido de carbono e hidrógeno. Es ideal hasta por ahí, ¿no? Bien. Si yo me quedo acá, el acetato, el propionato, el butirato, el sucinato, los alcoholes, son también contaminantes. O sea que si yo vierto un efluente, no tiene el polímero, no tiene el monómero, pero tiene acetato, propionato, butirato, que me van a afectar un ecosistema acuático. Entonces yo no puedo tratarlo y dejar y quedar hasta ahí, porque estoy contaminando también. Tardo o temprano va a llegar al ecosistema acuático. Entonces lo que pretendo es favorecer el crecimiento, el desarrollo de las metanogénicas. Las bacterias metanogénicas son anaerobias estrictas, y son aquellas que llevan el acetato hasta metano. ¿Para qué? Para obtener como producto final el metano, que es el famoso, eso que decimos, el biogás. Ese biogás puede ser utilizado para calefaccionar el mismo reactor, e incluso para calefaccionar, si lo aplico en una industria, no sé, la caldera de una industria, o para calefaccionar una comunidad que esté cercana a esta industria, por ejemplo. En áreas rurales, comunidades cercanas, por ejemplo, puede ser aplicado. Fíjense, si obtengo acetato, las metanogénicas actúan sobre acetato y obtengo metano. Generalmente, entre las metanogénicas, si yo tengo propionato, butirato, van a actuar primero las acetonogénicas, que son aquellas que llevan el propionato, butirato, hasta acetato, dióxido de carbono, hidrógeno, y después recién actuarán las metanogénicas. Las metanogénicas son aquellas, entonces, que solo pueden metabolizar el acetato y llevarlo a metano. Si tuviera como producto del metabolismo de las bacterias fermentativas, del metabolismo de los monómeros, dióxido de carbono e hidrógeno, hay otro grupo bacteriano que está naturalmente, que son las homoacetonogénicas, que llevan el dióxido de carbono más hidrógeno a acetato, y después actuarán las metanogénicas hasta metano. Yo quiero favorecer el desarrollo de estas bacterias y que no quede como producto finales solo acetato, propionato, dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Por qué? Porque el acetato, vuelvo a repetirlo, estos son compuestos orgánicos que terminan siendo contaminantes también. No son tóxicos, pero son contaminantes del ambiente. Bien, entonces, veamos qué ocurre. Los hidrolíticos o fermentativos son aquellos que hidrolizan los hidratos de carbono, habíamos hablado de los grandes polímeros, los lípidos y proteínas a compuestos de bajo peso molecular. Y luego los fermentan para obtener dióxido de carbono e hidrógeno. Dentro de estos grupos están los anaerobios estrictos y no tan estrictos, están los facultativos. Y hay un grupo de géneros bacterianos pertenecientes a Clostridium, Clostridium aerotolerante, Bacteroides, Bifidobacterium, Streptococcus o Enterobacterias, que hacen este proceso, que son hidrolíticas y fermentativos. Yo no me puedo quedar con esta. Yo lo que quiero es favorecer, después tenemos las acetonogénicas. Las acetonogénicas son las que degradan ácidos grasos, aerógeno y acetato. También pueden ser estrictas, anaerobios estrictos o facultativas. Y ahí tenemos ciertos géneros, otros géneros bacterianos, que son Sintrofomonas, Sintrofobacter, que están muy asociados. Estos son dos géneros bacterianos muy importantes. Yo no voy a preguntarles los géneros bacterianos, no pretendo esto. Sepan que las acetonogénicas son aquellas que me llevan hasta el acetato, que es lo que yo quiero obtener. Y después tengo las homoacetonogénicas, puedo obtenerlas. Si lo que tengo como producto intermediario es dióxido de carbono e hidrógeno, entonces hay ciertos géneros bacterianos como Clostridium o acetobacterium, que puede llevarme de dióxido de carbono a hidrógeno y obtener metano. Sepan que hay grupos microbianos, bacterianos, intermedios, antes de las metanogénicas, que las necesito para que me lleven a metano. Pero que las más importantes y las que quiero favorecer son las metanogénicas. De esto sí quiero que se acuerden. Yo quiero crear las condiciones apropiadas para que las metanogénicas, que son anaerobias estrictas, desarrollen y puedan llevar el acetato a metano. El acetato que se obtiene como producto del metabolismo en todas las otras, de las acetanogénicas, de las hidrolíticas, de las fermentativas, de las homoacetanogénicas, me lo lleva hasta acetato. No quiero que quede un acetato. Quiero llevar el acetato, reducirlo, o sea, decarboxilar el acetato y llevarlo hasta metano, que produzca una decarboxilación. Para eso, como son anaerobias estrictas, necesito que el reactor esté herméticamente tapado, sin oxígeno, porque estas, las metanogénicas, estas bacterias, son muy sensibles al oxígeno. Pequeñas concentraciones de oxígeno hacen que les sea letal, no sobreviven. Entonces, tengo que asegurarme una hermeticidad del reactor. También funcionan muy bien estas bacterias, desarrollan muy bien a pH que son neutros, que están entre 6,6 y 7,6, y son netamente mesófilas. Son netamente mesófilas, por lo cual requieren calefaccionar ese reactor a temperaturas que estén en 35, 37 grados centígrados. Es el único método de tratamiento que requiere una calefacción para que funcione adecuadamente y obtener un beneficio. Dentro del grupo metanogénicos tengo una serie de géneros bacterianos, que se las menciono acá, no voy a pretender que se las acuerdan, como la metanosarcina, metanobacterium, metanococcus, metanotrix, metanosaeta, pero no quiero que se la acuerdan. Les pongo una foto de cómo se vea el microscopio, si sepan que son anaerobias estrictas y que para que funcionen adecuadamente, son muy sensibles al oxígeno porque son anaerobias estrictas, no tiene que haber oxígeno en el reactor y que requieren ciertas condiciones, incluso de algunos macronutrientes para que crezca mejor. Muchas veces hay que adicionar fósforo o nitrógeno para que desarrollen de una manera óptima. Es el único método de tratamiento que requiere ciertas condiciones, por lo cual tiene que haber operarios de planta que controlen la calefacción, que esté cerrado herméticamente, para obtener el beneficio. Esto es lo importante. Esto es lo importante y lo diferente. Entonces, es un método de tratamiento que se aplica un solo reactor, no, se pueden aplicar varios reactores colocados en serie, dependiendo de la carga orgánica, de la materia orgánica necesaria que deben degradar, que deben metabolizar. ¿Dónde se aplica o a qué fluente se aplica? Hay fluentes que tienen mucha materia orgánica, expresada como demanda bioquímica de oxígeno, que es un parámetro que lo van a ver en los seminarios, que da idea, y lo vamos a discutir en los seminarios, que da idea, de un modo general, de la materia orgánica biodegradable que contiene ese fluente. Entonces, se puede aplicar, yo les había dicho que en el tratamiento, en los métodos de tratamiento yo tengo que aplicar, primero un tratamiento primario seguro, para eliminar todos los sólidos que puedan ser más grandes, sólidos alimentables, sólidos suspendidos si los hubiera, sólidos coloidales. Cuando tengo materia orgánica disuelta, después lo elimino por métodos biológicos que es tratamiento secundario. Y puedo aplicar tratamiento, jugar con tratamientos aerobios y anaerobios. Muchas veces antes de aplicar un digestor anaerobio, puedo aplicar un tratamiento aerobio, o no, o directamente voy al anaerobio y aplico varios digestores anaerobios. Según las características del fluente, los ingenieros sanitarios diseñan la planta de tratamiento. Nosotros, como farmacéuticos, bioquímicos, ¿qué hacemos? Analizamos el agua, van a aprender a ver cómo se analiza un agua en los seminarios, analizamos, caracterizamos el agua, podemos hacer ensayos de tratabilidad en el laboratorio, y con esos datos, el ingeniero sanitario puede diseñar en gran escala, a escala piloto y a escala industrial, un tratamiento adecuado de efluentes o de aguas residuales. Que si ustedes se ponen a pensar, algunos serán más costosos y otros menor, y que va a depender de las características del fluente. Algunos no son tan costosos. Y esto es muy importante, diseñar el tratamiento para no contaminar, el diseño de un tratamiento, que todas las plantas, todo lo que sea cloacales, industriales, se traten, es prevenir la contaminación de los cursos de agua. Porque tarde o temprano, las aguas residuales, tarde o temprano me refiero, las aguas residuales que se vierten, no sé, en la facultad, las que se generan en la facultad, van a una colectora cloacal, y de ahí va al curso de agua más cercano, que es el río de la Plata. Una industria que está cercana a un río, no sé, que estamos en la zona cerca del río Reconquista, vierte directamente en el río Reconquista, un río Luján, por ejemplo, un río Paraná. Estas aguas deben ser tratadas, y estos son algunos de los métodos apropiados para ello. ¿Hasta acá me están siguiendo? Tratamiento primario y secundario, en general, todas las aguas residuales requieren este tipo de tratamiento. ¿Les queda claro esto? ¿Les está quedando claro? Las aguas residuales pueden requerir o no un tratamiento terciario. No necesariamente tengo que aplicar un tratamiento terciario. Y el objetivo del tratamiento terciario no es otra cosa que utilizar procesos físicos, químicos o biológicos para remover contaminantes específicos. Algo que sea específico, que posiblemente no lo puede eliminar mediante otro, tratamiento terciario para eliminar contaminantes específicos de efluentes que consideramos, o de aguas residuales consideramos parciales. ¿Qué quiere decir con esto? Supónganse una industria farmacéutica, una industria farmacéutica que elabora una crema medicamentosa, con lo que sea, utiliza una crema con nicrofenac, elimina esto. Pero en el laboratorio de control de calidad se trabaja con un solvente orgánico, o se trabaja con fenoles. Yo lo que hago es tratar el efluente que se genera, o sea, el agua residual que genera el laboratorio de control de calidad, de un modo separado, antes que los fenoles lleguen y se conjuguen y se mezclen con las aguas residuales que provienen del proceso de producción, o del proceso de comedores, o de sanitarios. ¿Para qué? Para que no me influya, no me inhiba el tratamiento destinado a ese efluente. Entonces, es para tratar generalmente, tratamiento terciario, contaminantes específicos en efluentes parciales de una empresa, de una industria, y trato menor caudal. Para tratar menor caudal. Muchas veces se aplican para reutilizar, más vale que para reutilizar, para recuperar el contaminante. Se utilizan para recuperar contaminantes, y ahora vamos a ver. Bien, entonces, es para menor caudal y contaminantes específicos que me pueden afectar si yo junto todo este efluente parcial con todos los otros efluentes. ¿Cómo me puede afectar? Inhibiendo a los microorganismos. Entonces, busco, mediante un tratamiento terciario, el tratamiento específico específico a ese efluente parcial. Pero viene, por ejemplo, del control de calidad. Por ejemplo. Bien, entonces, me valgo de homosis inversa, por ejemplo. Homosis inversa nosotros lo vimos cuando hablamos de qué cosa. A ver si se acuerdan. El proceso de homosis inversa. Ahí yo no estoy poniendo pantalla completa, miren. Cuando hablamos de qué cosa, ¿se acuerdan? ¿De arsénico? ¿De aguas subterráneas? Claro, para el tratamiento de aguas subterráneas, muy bien. Tanto Cintia como Rocío le dijeron que, por ejemplo, contenían arsénico. Bueno, la homosis inversa puede aplicarse en casos que yo tengo una industria que utilizo arsénico, pero no solamente para arsénico, sino para nitrato, o para recuperar algunos compuestos orgánicos. Lo suele usar, por ejemplo, las industrias lácteas, como método de recuperación de lactosa, de vitaminas. No solamente inorgánicos, sino orgánicos. Entonces, se usa para efluentes parciales, para un efluente no a grandes caudales, y se puede aplicar homosis inversa. Y separo de esa manera, lo puedo usar como método de recuperación, no sé, separo la lactosa y la vuelvo a utilizar, o separo el arsénico, que me puede interferir en el otro tratamiento, y lo separo como un sólido. Entonces, homosis inversa también se utiliza como tratamiento terciario para la remoción de contaminantes específicos de aguas residuales. Otro método es el intercambio iónico, que también lo vimos. Lo vimos también para, se acuerdan, aplicado a aguas subterráneas que podían contener determinados contaminantes. Vimos que podía ser utilizado para, por ejemplo, nitrato, nitrito, cambio, algunos metales, para eliminar calcio y magnesio, y muchas veces se reutiliza también el agua, una vez eliminado determinados contaminantes. Ya habíamos hablado que son resinas, las resinas naturales son las llamadas ceolitas, que son minerales de aluminio y sílice. Entonces, esto también es aplicado y se utiliza como tratamiento terciario para aguas residuales. Homosis inversa, intercambio iónico, que lo vimos, para eliminación de contaminantes. Especies, digamos, que están presentes en aguas subterráneas para potabilizar el agua. Bien, fíjense, tenemos otros métodos. Un método que es algas. Ustedes me dicen, ¿las algas es un método de tratamiento? Sí, en realidad sería como una técnica de remediación, fitoremediación. Usar las algas, así como se usan las plantas, para remover determinados contaminantes específicos. A ver si recuerdan cuando vimos las algas, o sea, para que crezcan algas, ¿qué necesitábamos? ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de eutrofización? Nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo, exactamente, Cintia. Precisamente cuando tengo un agua residual que contiene altos niveles de nitrógeno y fósforo, para que no lleguen así a un curso de agua y me produzcan el proceso de eutrofización, lo que hago es generar ese proceso de eutrofización en piletas diseñadas específicamente, donde el efluente va llegando a esas piletas, dejo un tiempo de residencia hidráulica y crecen naturalmente las algas, porque el efluente ya tiene nitrógeno y fósforo, que son los macronutrientes necesarios para su crecimiento. ¿Qué hago en este caso? Digamos, se está produciendo un proceso de eutrofización, pero ya no permito que esas algas cumplan un ciclo biológico, requiere un mantenimiento. Retiro las algas cuando ya van muriendo, las retiro, y lo que se hace es, se desecan, se ponen a secar, incluso el secado se hace a la intemperie, en playas de secado, y lo que suele hacerse es obtener de estas algas proteínas, y esas proteínas se reutilizan para procesar, para producir alimentos para peces, para aves, es un proceso biotecnológico. ¿Qué es la biotecnología? La utilización de organismos para obtener un beneficio. En este caso, me valgo del crecimiento de las algas, que es un organismo, y hago que obtengo un beneficio, que es, esas proteínas las uso para alimentos de animales, tipo peces o aves. Es un proceso que cierra. ¿Esto qué? Me valgo de aguas residuales que aportan nitrógeno y fósforo. Antes que se produzca la eutrofización del curso de agua, donde puedan llegar, yo lo produzco, fíjense que son varias piletas puestas en serie, dejo un tiempo de residencia hidráulica, pero esto requiere un mantenimiento, y requiere que el efluente no tenga ningún elemento tóxico. Porque si no, esas áreas van a acumular el elemento tóxico. Sí, nutrientes como nitrógeno y fósforo. Es típico un tratamiento terciario, muy utilizado en países como Australia, por ejemplo, para tratamiento de aguas residuales cloacales e industriales, donde no haya elementos tóxicos. ¿Está claro esto? Entonces, me valgo del crecimiento algal. También en muchos lugares se habla de fitoremediación, de fitodepuración, porque puedo valerme de plantas, incluso acuáticas, para producir procesos similares. Pero bueno, esto va más allá y va para otro curso. Pero sepan que las algas, así hablamos, es un proceso que puedo utilizar para remover nitrógeno y fósforo. Bueno, precipitación también se considera un tratamiento terciario. La precipitación me permite recuperar determinados elementos. Y sería uno de los métodos de elección para, por ejemplo, remover el cromo que es aportada por aguas residuales provenientes de las curtiembres. Entonces, incluso ahora, por ejemplo, todo lo que es acumar, y lo que es acumar a la autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuela, hay una propuesta de que varias curtiembres, digamos, se unifiquen para hacer un tratamiento conjunto, para precipitar el cromo, y ese cromo precipitado se vuelva a reutilizar para curtir cueros. Esto incluso viene de lejos, pero bueno, ahora vuelve, digamos, una propuesta para que el tratamiento sea conjunto. La implementación de un tratamiento de este tipo. Antes de juntar el efluente con otras partes, ese efluente parcial que contiene alto contenido de cromo, se precipita el cromo como hidróxido de cromo, se le agrega, por ejemplo, hidróxido de calcio, y se precipita hidróxido de cromo, y ese cromo vuelve al ciclo para usarlo para curtir el cuero, en la curtiembra. Entonces, es un método, un clásico ejemplo de recuperación, y que es la precipitación, como tratamiento terciario. Bueno, bien, hasta acá vamos bien. Otro tratamiento terciario es la absorción, que es columnas de carbón, columnas o reactores que tienen carbón activado. Esto también lo habíamos visto, para el tratamiento de aguas subterráneas que tengan determinados contaminantes, generalmente orgánicos, como bifenilos policlorados, fenoles, clorofenoles, donde quedan esos compuestos orgánicos absorbidos, fíjense que absorbidos con D, D de dedo, absorbidos en el carbón activado. Entonces es otro método, usar reactores rellenos con carbón activado, donde quedan retenidos compuestos orgánicos que pueden llegar a ser inhibidores si llegan a una planta de tratamiento secundaria. Es para tratamiento de una fluente parcial. Bueno, entonces, si les llego a preguntar tratamientos terciarios, sepan que estos son importantes. Bueno, después, digamos, hay todo un proceso que son de nitrificación y desnitrificación. Son procesos biológicos para eliminar específicamente el nitrato. También se consideran tratamientos terciarios. Bien, la nitrificación es un proceso biológico que es aireado. Y en este caso, lo que hago es oxidar el amoníaco y convertirlo en nitrato. Y las principales bacterias que actúan aquí son las autótrofas. Las autótrofas son aquellas, ¿se acuerdan cuáles son las autótrofas? Que no necesitan para su desarrollo carbono, sino que lo hacen a expensas de compuestos inorgánicos del tipo, en este caso, amoníaco. Son bacterias autótrofas aerobias que lo emplean como fuente de energía. Esta es la nitrificación. La nitrificación, solo sepan, que es pasar el amoníaco o el amonio a nitrito. Y después actuarán naturalmente otras bacterias, como nitrococcus o nitrobacter, que llevan el nitrito a nitrato. O sea, que ocurre primero un proceso de... Todo esto es la nitrificación. Actúan las autótrofas que llevan el amoníaco a nitrito y después el nitrito a nitrato. Los géneros bacterianos involucrados son estos que les menciono. Sepan simplemente que son bacterias nitrificantes. De esta manera yo puedo eliminar el amoníaco que tenga un efluente naturalmente valiéndome de estas bacterias que están presentes en el efluente, creando en el reactor condiciones adecuadas. Sepan que existe como tratamiento terciario. Ahora, también me puedo hablar de un proceso de desnitrificación, que es un proceso que tiene lugar en ausencia de oxígeno. Las otras eran en presencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, también utilizando reactores cerrados, lo que puedo hacer es... Es un proceso que llevo... La nitrificación la tengo acá, ¿no es cierto? Llevo las bacterias, son heterótrofas, entonces lo que hago es... La tengo acá. Llevar el nitrato a nitrógeno. Y esto es lo ideal. Que el nitrato, que pueda estar presente en el efluente, lo lleve a nitrógeno, que directamente no es contaminante y se volatiliza. Y pasa a la atmósfera. Entonces, puedo jugar... Esto quiero que les recuerde. Con procesos de nitrificación y desnitrificación en aguas residuales que tengan amoníaco, por ejemplo. O que directamente tengan nitrato y quiera eliminarlo, y hago intervenir naturalmente aquellas que desnitrifiquen. El proceso de nitrificación es aerobio. Mientras que el proceso de desnitrificación es anaerobio. Entonces, puedo implementar reactores aerobios y anaerobios de esta manera, en esta secuencia, y llevar todos los compuestos nitrogenados que tenga, que pueden incidir a los ecosistemas acuáticos, y llevarlo a nitrógeno. Esto también, jugar con esto, o implementar estos procesos, me lleva a descontaminar el efluente o descontaminar el efluente de todo lo que son compuestos nitrogenados que pueden incidir en un ecosistema acuático, y llevar todo a nitrógeno. Entonces, me valgo también de procesos de nitrificación y desnitrificación para eliminar compuestos nitrogenados en general. Sobre todo si tengo un efluente con alto contenido de amoníaco. Es otro método de tratamiento terciario. Bueno, acá tienen un esquema de lo que es la nitrificación y desnitrificación. ¿Dónde se hace esto? En reactores. Uno abierto y otro reactor cerrado. La desnitrificación se hace en condiciones anóxicas, y la nitrificación en condiciones aerobias. Solo sepan esto como método terciario. Bueno, hasta acá me siguen. Entonces, si yo les pregunto que me mencionen métodos de tratamiento terciario, me tienen que comentar estos métodos. Hósmosis inversa, intercambio iónico, y saber para qué es cada uno de los métodos. Reactores con carbón activado, algas, precipitación, y los procesos de nitrificación y desnitrificación, y saber qué pretendo, cuál es el objetivo, qué contaminante quiero eliminar si aplico estos procesos. En algunos casos, la desinfección también se considera un tratamiento terciario. En ese caso, la desinfección se aplicaría seguro después de un tratamiento secundario. Pero en aguas residuales, al contrario de lo que se hace en un tratamiento de potabilización, no está recomendada la desinfección con cloro. Va a depender del tipo de fluente. ¿Por qué? Porque la acloración de las aguas puede formar compuestos que sean más peligrosos y más persistentes. ¿Por qué? Porque se pueden conjugar compuestos orgánicos, no sé, del tipo de fenoles, algunos derivados de los fenoles, y formar clorofenoles que son más tóxicos y persistentes en el ambiente. Entonces, la desinfección con cloro, si bien es un tratamiento terciario, no es recomendable para tratar las aguas residuales. Sí, aplicar el ozono. Pero el ozono es más costoso. Entonces, en general, la desinfección no se desinfecta en las aguas residuales. Se trata mediante tratamiento primario, secundario, y en algunos casos se aplica terciario, y de esa manera se elimina al ecosistema acuático. porque los compuestos que se pueden formar clorados para inactivar microorganismos pueden llegar a ser mucho más tóxicos y persistentes en el ambiente. Entonces, la cloración no se utiliza en general. Esto se los comento porque muchas veces se lo da, pero va a depender del tipo de fluente. En la bibliografía aparece. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, acá les doy datos de cobertura que quiero que lo lean ustedes. En América Latina la ausencia de cobertura de saneamiento. Esto que quiero decir, que nosotros no contamos con cobertura de saneamiento de fluentes cloacales. Incluso, y esto lo habíamos visto en las primeras clases, hay muchos lugares en nuestro país, Buenos Aires también, pero en nuestro país, que no cuentan con red cloacal, y no tan lejanas. Estos son datos que les estoy dando simplemente para que tengan idea de determinadas características que tenemos y que no siempre se cuenta con cobertura para el saneamiento. Y que cada vez más se están implementando plantas de tratamiento de líquidos cloacales, pero en realidad en los últimos años. Actualmente, contamos exactamente con 21 plantas de tratamiento de fluentes cloacales localizados en esta zona. Pero que fue en las últimas décadas, porque yo les había contado que la cloaca máxima, el agua residual que conjuga, ¿no es cierto?, todos los efluentes cloacales, la ciudad autónoma de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, que es abastecida por la empresa AISA, vertía sus efluentes en Berazategui sin ningún tipo de tratamiento. Y que recién fue implementada el tratamiento, si no me equivoco, en el año 2014, por ahí lo tengo, que es la planta que se llamó, es esta planta que tengo acá, la planta del Bicentenario, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Que han implementado recién el tratamiento primario y que vierte los efluentes cloacales de toda esta zona, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los partidos abastecidos con agua potable y con saneamiento por AISA, ¿sí? Fue inaugurada y no me equivoqué porque no me acordaba bien en el año 2014, ¿sí? Y la ubicación es Berazategui, pero esta recién en 2014, ¿sí? Y se han instalado, implementado otras tantas plantas de tratamiento, ¿sí? En distintos barrios de cloacales, ¿sí? De efluentes cloacales. Algunos de estos efluentes, algunos de estos colectoras cloacales llegan en efluentes industriales, o sea, la legislación, y esto lo van a ver también en las clases de seminario, vigente en las distintas regiones de nuestro país, permite el vertido de las aguas residuales generados por las industrias, por los hospitales, por los centros de investigación, a la red cloacal. De esa red cloacal, tarde o temprano llega al río más cercano, al río, al lago, ¿sí? Más cercano. Entonces, es muy importante que se hayan construido y se vayan construyendo más plantas de tratamiento cloacales para, ¿qué cosa? Para impedir la contaminación de nuestras aguas dulces, que son las fuentes de abastecimiento, ¿sí? a nivel de todo el país. Estas son las principales plantas que les estoy mencionando, ¿en dónde? No en todo el país, sino en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que es planta riachuelo, la planta riachuelo recién se está diseñando, ¿sí? Es esta que les pongo acá, simplemente para que sepan a título informativo, ¿sí? Y les muestro algunas fotos de lo que es las plantas. La planta bicentenario que está en Berazategui por ahora cuenta con tratamiento primario nada más, ¿sí? Esta es la de San Fernando, sí es una planta que comenzó a construirse en el 1999 y el módulo 2 en el 2014. Se fue agregando módulos y cuenta ya con tratamiento secundario, ¿sí? Que son lechos percoladores de tratamiento secundario o filtros percoladores, ¿sí? Esta es la planta Riachuelo recién se está diseñando, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces, ¿qué les puedo preguntar? Bueno, ¿qué es un agua residual? Las características que la van a ver de las aguas residuales y cómo se caracteriza la van a ver en seminarios, ¿cómo clasifican los métodos de tratamiento y por qué se clasifican así? Recuerden, tratamiento primario para eliminar entonces los sólidos que son más grandes, más groseros, más grandes, sólidos alimentables, sólidos suspendidos, sólidos poloilares, todo lo que sea materia orgánica disuelta y biodegradable y disponible la elimino mediante métodos de tratamiento biológico, o sea, los secundarios y para los tratamientos terciarios se aplican para la remoción de contaminantes específicos con posibilidades de recuperarlo con posibilidades de recuperarlo siempre se tiende a utilizar ver si puedo reutilizar el residuo o sea, cada vez más se trata de utilizar métodos de tratamiento que me permitan reutilizar ese residuo con un costo de inversión y un beneficio y de esa manera digamos dañar menos el medio ambiente ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿sí? Bueno, les puedo decir les puedo preguntar también pregunta de examen ¿sí? A ver, un agua residual proveniente de la industria láctea contiene determinados contaminantes entonces les digo sólidos groseros son más grandes sólidos coloidales grasas y aceites y materia orgánica disuelta ¿sí? Entonces les digo ¿qué métodos de tratamiento sugeriría aplicar o implementar? Y me tienen que decir ¿qué método utilizaría? ¿sí? No sé, para grasas y aceites la flotación para sólidos alimentables la sedimentación ¿sí? para los más grandes y más groseros las rejas las rejas que vimos o sea el desbaste y para la materia orgánica disuelta biodisponible algún método de tratamiento dependiendo de la carga orgánica ¿sí? Bien ¿hasta acá vamos bien? ¿sí? Sí, sí Bueno yo si quieren si prefieren dejamos acá me queda todo lo que es lodos y barros como nos trataríamos si quieren dejamos acá y dejo estos cinco minutos que me quedan por si tienen alguna duda o alguna pregunta recuerden todo lo que es tratamiento de aguas residuales lo abordamos en el parcial promocional en el segundo parcial promocional ¿sí? todo lo que es veamos llegamos entonces hasta el primer parcial promocional con capacidad autodepuradora de los cuerpos de agua y los procesos de eutrofización ¿se acuerdan? efectos de la contaminación en ecosistemas acuáticos hasta ahí en las clases teóricas llegamos para el primer parcial promocional y en lo que es clases de seminario en el campus llegamos hasta el tema agua agua potente ¿sí? ahí estamos bien ¿sí? ¿vamos bien? ¿tienen preguntas? ¿dudas? quiero dejar para consultas porque podemos ver un poquito de tratamiento de lodos pero prefiero dejárselos para el primer teórico que ya tenemos sanidad de alimentos también pero dejárselo para ese primer teórico el segundo bimestre ¿sí? yo tenía duda de más o menos cómo iba a ser el promocional sí por eso quiero hablar ahora de esto esperen que dejo de compartir ¿sí? y vamos a hablar un poco de esto a ver me preguntaba no sé quién me preguntó ¿a qué te referís? va a ser van a ser preguntas no van a ser opción múltiple no es multiple choice ¿sí? si no preguntas ¿puedo haber algún verdadero o falso? sí eso sí y esperen que dejo de grabar esto vamos a dejar de grabar